Sigamos construyendo juntos un empedrado mejor. Como empedradeño, sé lo que quiere y necesita a nuestra gente. Por eso apoyé proyectos que beneficiaron a nuestro pueblo. Pero debemos sortear cada día un montón de trabas que retrasan estas acciones y por ende a todos nosotros. Si nos ponemos de acuerdo, podemos seguir avanzando mucho más rápido. Este 18 de septiembre, optemos por seguir adelante. Intendente José Antonio Cheme. Concejales. Vicky Cheme. Mariana Romero. Yuli Castillo. Domingo Viola. El 18 de septiembre votá. Alianza Juntos por Empedrado.